Cuando hay tantas dificultades y necesidades, pues es fácil que aparezca gente a prometer, prometer, prometer. Cuando llegan, no cumplen. En celulares, autopartes, en bicicletas, roban en una esquina y venden en la otra. Pues no solo hay que perseguir al ladrón, hay que perseguir todo el comercio alrededor de artículos robados. Es fácil prometer, es fácil destruir, es fácil criticar, pero es muy difícil comenzar a trabajar. Gracias.